qué tal amigos cómo vamos amigos y seguidores vamos hoy día a probar el chocolate asple pero esta vez de mora ya habíamos probado el de menta y habíamos probado el de café el de café me encantó porque a mí me encanta el café y el chocolate era una mezcla bonita y el de meta también estuvo excelente así que vamos a probar ahora el de mora ya lo hemos abierto para certificar la calidad también tenemos aquí a obrejose no rescate decía la abuela decía la abuela no le den gusto el demonio está dentro sonreiendo aquí a la mitad está correcto aquí en la pipa estoy comiendo la parte gruesa del chocolate y luego paso al de mora ya espérate no me disfruta el chocolate está rico vamos al relleno ahí está el relleno se sabe de mora con relleno de mora bueno la mora es un poquito más más suave que el café por ejemplo y cada cuartito está relleno de lo que tiene que estar relleno en este caso de mora ya saben si quieren el número de nuestro amigo es un chocolate hecho aquí en el carmen artesanal se compra la materia prima que es el chocolate en pepas y luego se procesa entonces no no son no son todas las pepitas de cacao que sirven se escogen las mejores y le dice saca este mejor producto este chocolate al 60% con sus características tal cual no nada de vaquita ni de gala ni esas cosas de manicho tenemos uno de manillo vamos a probarlo no hay día después esto es mejor para la salud incluso porque el oro tiene demasiada azúcar en cambio este es más natural bueno cortamos si quieren probar me avisan nada más